Y amigos de Los Cé Todos, se engalan a nuestra casa con el maestro Danny Rivera. Gracias por estar con nosotros para Los Cé Todos. Gracias a ti por darme la oportunidad, un abrazo a todo tu público. Es un honor estar con ustedes. Para nosotros es un honor y un verdadero privilegio que esté en nuestra casita. Sé que son muchos años haciendo música, muchos años disfrutando, viviendo con la música y nos tiene un regalo muy especial, regalo de madre, regalo a la mujer, que es un concierto que tanto extrañamos y nos los trae nuevamente virtualmente. Sí, como hacemos todos los años en el Día de la Madre, pues este Día de la Madre, el 9 de mayo a las 8 de la noche por la plataforma de Spintix, voy a presentarles algo que titulé Oda a la Mujer, Siete Notas de Amor, en donde he reunido un grupo de músicos y de compañeros para llevarle música a la mujer, representarla desde esa dimensión de la música que es universal. Y la mujer es un ser universal, un ser extraordinario, que es el ser más importante que nos ha dado la Tierra. Gracias a ustedes hoy estamos aquí conversando. Cuando podemos conversar, hablar, estar vivo, decir, una mujer fue mi génesis, mi principio, y vivo orgulloso de eso. A través de la trayectoria de Dani Rivera le ha cantado al amor, al desamor, a los amores imposibles, a los amores complicados, al amor a la Tierra. En todas sus facetas y siempre, la figura de la mujer ha tenido esa peculiaridad y esa prominencia en las canciones que interpreta. Y estamos atravesando un momento bien delicado, bien duro, donde nos están matando, donde nos atacan, donde todavía la falta de educación hace que la gente señale. Y este concierto es un bálsamo en estos momentos. Dios quiere que tus palabras sean así, realidad, y que se convierta en un bálsamo. Yo pienso igual que tú, yo creo que sí que es un bálsamo. Es una necesidad cuando uno lo estaba haciendo y lo producía, se iba uno sanando a sí mismo, interpretando canciones y exponiéndolas con un pensamiento de amor, de amor puro, de sanación pura, de fraternidad, de encuentro. Y nos hacía sentir felices porque queríamos proyectar a la gente a través de este concierto que es una gran necesidad nosotros ir mejorando la capacidad de amar que debemos tener nosotros, los seres humanos. Y la mujer que fue la primera que nos llevó al encuentro con eso que se llama el amor, pues a la que debemos entonces estar cuidando, a la que debemos proteger. Y no solamente eso, con la que debemos caminar juntos toda la vida. Porque este es un tiempo en donde la mujer tiene todavía más prominencia que en siglos pasados. Porque hay un montón de cambios que se están dando en el planeta Tierra que la que está en el frente son las mujeres, las organizaciones de las mujeres. Están haciendo, creando conciencia y esa conciencia al crearla les ha costado la vida también. Porque el otro lado, el lado del veneno que el tiempo moderno ha estado metiendo en las cabezas y los niños y la familia de todos nosotros es demasiado. Entonces tenemos que empezar a quitarnos ese veneno de encima con una conciencia de luz, de sabiduría, de amor. Y la mujer siempre fue la primera que nos iluminó hacia ese camino. Por tanto, este humilde trabajo es eso. Es que esta oda a la mujer, este tributo a la mujer, sea un encuentro familiar para todos nosotros, que nos llene de la capacidad de ir aprendiendo del uno del otro para irnos protegiendo, a los niños enseñarles principios que puedan ser cultivados para el desarrollo del encuentro, del amor y de la aceptación el uno con el otro. Usted comenzó explicando que esto obviamente se ha vuelto una tradición hacer este concierto para las madres. Pero con lo que está sucediendo ahora mismo, ¿el concierto tuvo algún otro matiz o fue dirigido, cambió en algo el concepto? Bueno, no, porque la esencia de cuando uno intenta llevar música, en este caso con este humilde servidor que lo hago directamente hacia la mujer, trayendo de la fuente de la vida las cosas que suceden y que nosotros los artistas o los compositores, los músicos, la tratamos de interpretar y desarrollar para cantarlas, la problemática del mundo sigue funcionando a toda velocidad. La violencia, los desencuentros, la parte esa triste de la vida. Pero entonces está la otra parte, bonita, ¿no?, que nos llega a través de ustedes. Entonces nosotros cuando hicimos este trabajo no habíamos pensado qué es lo que iba a pasar. Sí habíamos pensado que después que la gente vea esto se sienta lleno, con júbilo. Y si está sucediendo algo como lo que ha pasado, de tan desafortunado, que nos sirva de experiencia a nosotros mismos. Hablé del veneno, no para usarlo como una palabra fuerte, sino porque es que estamos contaminados mirando, escuchando, viendo, participando de un alimento emocional de la vida moderna que no nos hace bien. Y no hemos aprendido a sacar para afuera de nuestros hogares y del círculo familiar de los niños lo nocivo. Y nos quedamos con él, nos acostamos con eso. Nos levantamos al otro día y de pronto nos convertimos en monstruos y asesinos del ser que nos trajo a la tierra. ¿Sabes? Tenemos que reflexionar todos. Nos hace mucha falta. Hay una conversación que se ha reabierto con todo lo que está sucediendo y es dentro del tema musical donde mucha gente ha apuntado a la música, en este caso los géneros urbanos, el trap, y su manera de dirigirse a la mujer como un factor determinante o causante de las tragedias que están sucediendo. Y me encantaría que, con mucho respeto hacia usted, que nos dijera, ya que usted le ha cantado a todas sus facetas del amor, que usted piensa si realmente debería de ser apuntado hacia esa dirección o no. Yo creo que todo intérprete de cualquier tipo de arte tiene que hacerse responsable cuando envía ese arte hacia la gente, cuando lo regala, cuando lo dona, cuando lo da, cuando lo comparte. Si no se hace responsable, pues entonces puede cometer muchos errores. Y es que si su arte se está distorsionando, que se pasa de la raya, de pronto se puede convertir en un arma mortífera para los demás. Y no es que la persona quiera hacerlo así. Sencillamente es que se está viviendo en un momento de una ignorancia, porque ¿crees que puedo decir una o dos palabras de más? Y tratar en un texto y una historia a la otra parte mía como algo que solamente no sirve o que lo cojo y lo tomo y lo dejo y lo tiro para allá y para acá. Quizás no han visto que sí que puede tener unas consecuencias de connotaciones de gente que lo puede interpretar de otra manera. Y lo puede usar en forma muy negativa. Pero no digo que sean ellos que quieran hacer eso, sino que ellos tienen que hacer una reflexión. Todos nosotros, en el arte, si tú estás en el arte, el arte de por sí es una energía de belleza, una energía de construcción, de armonía, de balance, de la búsqueda, del encuentro para mejorarnos y evolucionar mejor. Por eso es que está el arte. Si el arte de momento causa una distorsión de dolor, de desunión, algo está pasando. Si hay un arte que produce eso, que le produce dolor al otro, oh, pues entonces el que lo hace tiene que tomar en consideración qué voy a hacer. ¿Continúo haciéndolo o busco otra forma diferente? No es que no lo vayas, es que continúe haciéndolo. ¿Debería yo mejorar un poco en esto? ¿Podría yo dedicarme a mirarme hacia adentro en el espejo y decir, caramba, déjame escuchar lo que me están diciendo, a ver qué puede pasar? Yo creo que la responsabilidad es de cada artista, de cada persona, de cada ser humano en este momento. Dani, regresando al concierto, siete odas. Oda a la mujer, siete notas de amor. ¿Por qué siete? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Son siete notas musicales. Con esas siete notas musicales se han hecho obras musicales los más grandes maestros y todas dedicadas a la mujer que ha procreado la música. Para mí, entonces, lo que yo quiero decirle a la gente en todo esto es que la madre es la música. Que la madre es la mayor sonoridad que ha sonado en nuestra conciencia desde el vientre. ¿Qué hace una madre para regocijar que tiene a alguien? Que es cantarle, tocarse el vientre, el mensaje de que, mijo, viene, te estoy esperando, estoy contenta. Todo ese proceso de belleza, nosotros desde ahí ya comenzamos a tener una sonoridad, que es la sonoridad del amor, de la universalidad. Y no se nos puede perder eso, aunque hablemos el idioma que hable cualquiera, hay un sonido, un solo sonido que viene del sonido del amor. Si nosotros no nos conectamos de eso, de ese sonido maravilloso, cuando estamos en peligro y puede ser que nos convirtamos en monstruos y vamos a hacerle daño a alguien, ese sonido nos puede decir, ¡Ey, no! A la mujer no se le daña. Esa es tu creación. Tú eres ella. Sin ella tú no eres nada. Tú viniste al mundo por ese ser que Dios escogió para que fuese la femineidad de la creación. Entonces, hay que tener cuidado. Lo que tú dices por ahí, nosotros tenemos que tener mucho cuidado que decimos, ¿cómo? Eso está aquí. Sí. Se lleva adentro. Porque, y no hablar con pasión demasiado, porque puede salirte para afuera todos esos monstruos que tenemos todos metidos dentro y que nos pasamos toda la vida luchando con ellos para que no nos dominen. Y en este tiempo más todavía, hay muchos monstruos en el ambiente, y cuando hablo de monstruos me refiero a las energías, somos energía, amigos. Y las energías a veces nos envuelven a nosotros mismos, nos pasa. Gente normal común, que el pensamiento malo llega. Y si no estás preparado para combatirlo, el ego te engaña, y entonces pasa lo que desafortunadamente está pasando. Dani, lo que me resta es que invite a todo su público a que se conecte a la plataforma y pueda disfrutar de este banquete musical. Bueno, por la plataforma de Spintix, a las 8 de la noche, Oda a la Mujer, Siete Notas de Amor, un encuentro musical para todas las madres, para la mujer, un encuentro de paz para la familia, para que nos encontremos todos juntos en el amor, y que la música sirva para unir, para proteger, para dar salud y sanidad a la vida. Los espero. Dani tiene un saludo que a mí me encanta, y es característico de él cuando él se despide. ¿Él dice? Hasta la música. ¡Gracias!